Queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a La Burbuja. Gracias por comenzar la semana con nosotros. Es importante, ¿verdad?, empezarla con fuerza, empezarla con ganas, y hoy la vamos a empezar sin política. Sé de verdad que están ustedes hasta las narices por no decir otra parte del cuerpo de este gobierno y de lo que está sucediendo. Sé que hay un montón de cuestiones que les preocupan, que les llaman la atención, pero vamos a parar un momento. Vamos a detenernos en este instante de la historia para poder hablar de cuestiones de más altura, de cuestiones que quizá no hable ni Borja Semper, ni Santiago Abascal, ni tampoco Pedro Sánchez. Pero cuestiones que el alma se regocija cuando las escucha. Y realmente eso es lo importante, porque eso es lo que va a quedar. Yo no sé, al final, si el IVA va a subir más, si va a subir menos, o si los impuestos van a estar a una altura o a otra. La verdad que me da igual, me da igual. Lo importante es que los poetas sigan escribiendo, que los poetas sigan cambiándonos nuestra vida y que nos sigamos enamorando para así hacer de esta vida, que los políticos nos la hacen más difícil, hacer de esta vida una vida mejor. Y por eso tenemos hoy a la persona por la que yo, cuando empecé en esto del periodismo, pues soñaba con poder entrevistar. Una persona que me ha dado la oportunidad de decirle a mi chica cosas más bonitas, la persona de la que, bueno, pues ha formado parte de mis conversaciones entre copas y esos versos que me han emocionado tanto y que han formado parte de esta joven vida. Y bueno, pues le voy a presentar con todos ustedes Luis Alberto de Cuenca. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. La verdad que tu presentación ha sido absolutamente inmerecida por mi parte. Pero en cualquier caso me hace mucha ilusión que hayas leído poemas a tu novia, hayas leído poemas míos. Incluso me hubiera divertido que hubieras dicho que eran tuyos. Que me los hubiesca apropiado, ¿verdad? Porque yo creo que la poesía en general es una especie de portavocía de la humanidad. En esa portavocía yo creo que todos los versos que escribe uno los escribe también para todo el mundo, ¿no? Claro. Y son de todo el mundo de alguna manera. Pero Sabina decía aquello de, oye, que esto lo he escrito para hacer el amor yo, no para que lo hagan los demás. No sé si usted... Pero de todas maneras, en el caso de Joaquín, pues le ha pasado mucho más que a mí porque el mundo del rock y el mundo de la canción es mucho más, diríamos, popular que la poesía. De modo que mucha gente se habrá apropiado de muchos, más que versos, de muchas letras de Sabina. Que sobre todo Joaquín es un espléndido letrista. Absolutamente. Y para acompañarnos en esta entrevista pues tenemos a nuestro experto en cine que cada jueves nos regala esa sección de cine clásico y que hoy lunes nos acompaña, don Luis Ruidasúa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Josué. Luis Alberto. Muy buenas noches, don Luis. Encantado de estar aquí, muy agradecido. Encantado de estar con vosotros. Y es todo un honor estar enfrente de uno de mis referentes y de una persona que defiende tanto la cultura popular, que defiende tanto el cine, la música y los TVOs. La verdad es que sí. Siempre he pensado, querido, que la cultura popular y la cultura alta, la high culture, que dicen los americanos, es lo mismo. No hay diferencia. Lo que hay es buena cultura y mala cultura. Buena literatura y mala literatura. Y desde luego lo popular puede ser verdaderamente maravilloso. Y como lo es, de hecho, el cine clásico americano está dentro de lo popular y sin embargo es lo más grande que se ha hecho. Su amigo Fernando Sánchez Dragó hoy ha recibido un premio en Castilla León, además en mi tierra, y la verdad que ha sido un auténtico honor para él. Es un premio que quizá tenía que haber recibido antes. Sin la menor duda. Tiene 86 años. Fernando está estupendo. La verdad es que está como un niño. Pero en cualquier caso, una persona de su raigambre y de su altura tenía que haber sido premio de las letras que hacía León hace mucho. Pero bueno, siempre es bueno cuando llega y no pasa nada. Yo de hecho, por ejemplo, el premio de las letras de la Comunidad de Madrid lo obtuve en los años 2007-2008, por ahí. Ya tenía yo 50 y altos años, pero claro, no 80 y altos. Claro, esa es la cuestión. Antes de entrar a su vida, yo siempre he querido hacerte esta pregunta. La mujer de Juan Luis se ha puesto sexy, se ha ido al gimnasio, se han muerto sus padres, los niños se han ido de campamento. ¿Qué ha pasado con la mujer de Juan Luis? La que está a punto de morirse es ella y al pasar el tiempo ya que los niños son mayorcísimos y Juan Luis murió de un lictus irreversible. Pobrecillo. O sea que es curioso porque ese poema, que es uno de mis poema más conocidos, se refería a Josué, a mi poema La mal casada. Es un poema que realmente parece autobiográfico, ¿verdad que sí? Sin embargo, no es en absoluto autobiográfico, es inventado de primer verso a último. Y sin embargo, otros que no parecen autobiográficos son autobiográficos de primer verso a último. Porque ¿te gusta escribir de a ti, de ti, perdón, o te gusta escribir de historias que le pasan a otras personas, de las que te fijas? Escribimos siempre de nosotros mismos, de uno mismo. Lo que ocurre es que nos enmascaramos. Escribimos de un yo ficcionalizado que es a la vez Luis Alberto y que no es a la vez Luis Alberto. Un poco, la imagen es la que Borges nos dejó con ese libro portentoso que era el otro, el mismo. Somos el otro y el mismo al mismo tiempo. Yo lo quería preguntar, ¿existe el amor eterno? Existe, como usted dice bien, en este libro, Después del paraíso, este libro maravilloso, ¿se puede escapar de un sol que no se pone? ¿Cómo escapar de un sol que no se pone? ¿Eso sería el amor eterno? Escribimos precisamente. Yo creo que existen todos los tipos de amor posibles y también el eterno. He conocido casos de que desde principio a fin se han querido las parejas que yo he conocido. Lo que ocurre es que lo más normal es que no sea eterno el amor. Eso también es cierto. Y también me gustaría comentar algo acerca del amor. No me parece algo natural el amor, sino cultural. En el sentido de que me parece que nace en un determinado momento, en concreto, en el siglo VI o VII a.C., en la Antigua Grecia, con los líricos riegos. Y que antes no existía la idea de amor. Existía la idea de posesión erótica, de pasarlo bien los sexos diferenciados juntos. Por ejemplo, en la literatura mesopotámica o en la literatura egipcia faraónica, no encontramos ningún ejemplo de amor tal y como entendemos ahora el amor. Son los griegos los que se inventan el amor. Usted hizo su tesis doctoral a la edad en la que yo ahora disfruto sobre un griego. Yo hice la tesis doctoral a los 25 años, que es exactamente tu edad, Josué, porque me lo has confesado antes, sin quitarte años. A tu edad no hay que quitarse ningún año, hay que ponerse en todo caso. Lo hice sobre Euforión de Calcis, un individuo del siglo III a.C. del que se conservan solo fragmentos. Y que además tenemos algunos conocimientos de su vida muy pintorescos, uno de los cuales es que vivió toda su vida del dinero de una viuda rica mayor que él a la que chuleaba, de modo que era un tipo interesante. Un referente absoluto. Le quería preguntar por la infancia. Usted en alguna ocasión ha confesado que a su hija la educó con la película El Mago de Oz. Y que esto... Hubo psicólogos y tal que le aconsejaron que no fuera así, porque la pobre no hablaba. Es que el caso es que yo tampoco pensé que quería educarla con El Mago de Oz. Simplemente le puse El Mago de Oz en una de mis películas favoritas y le fascinó tanto que exigió a la niña verla diario. Y claro, eso me produjo una especie como de cortocircuito en los cables del cerebro muy grande, pero que luego se ha recuperado. Perfectamente. Y sigue viendo El Mago de Oz y está feliz de ser una experta en El Mago de Oz. De hecho, ha colaborado en varios libros sobre El Mago de Oz, haciendo monografías sobre Totó, el perrito de Dorita. Qué bueno. El Evangelio nos enseña que tenemos que ser como niños. ¿Cuántos de niños debemos seguir teniendo? En mi caso, con 72 años que acabo de cumplir, yo me considero un niño eterno absoluto. O sea, me moriré siendo un niño. ¿Sigue siendo usted entonces ese niño que refleja en su poema que se quedaba en el recreo leyendo TVOs de Flash Gordon? Es que no soy yo ese niño. Es curioso. Es otro de los casos en los que el autobiográfico no se corresponde con la realidad. Yo en los recreos jugaba al fútbol. Lo que pasa es que me divirtió mucho hacer esa imagen del niño que se queda en clase mientras que los otros patean el balón, etc. No soy ese niño, pero en cualquier caso entiendo perfectamente ese niño. Lo mismo que entiendo al que da patadas al balón y se divierte muchísimo en el fútbol. Soy un fanático del fútbol, hay que decirlo. Y del Real Madrid. Y del Real Madrid, sí señor, también. Eso es muy bonito. Su amigo Fernando Sánchez Dragó dice que con 8 años ya tenía claro que quería ser escritor. Una mujer con los pechos voluminosos se le acercó que quiere ser de mayor y dijo, escritor. ¿Usted cuándo lo tuvo claro, lo del poeta? Pues yo lo de la poesía creo que... Primero creo que el poeta nace, no se hace, sino que tiene que uno tener genes para... Que no todos pueden ser poetas. Y hay algunos que genéticamente son poetas y que no escriben una línea en su vida. O sea, que es también lo contrario. Yo me di cuenta de que era poeta o de que podía escribir poesía. A los 12 o 13 años, a propósito de un cuaderno de tapas rojas que mi madre me regaló para que escribiera cosas en él. Ya me imagino que mis padres verían algún tipo de mérito mío como escritor. Y desde que tengo ese cuaderno que conservo como oro en paño, pues me considero poeta. 12 años, pongamos. O sea, me gana por 4 años, Fernando. No está mal. Porque en alguna ocasión ha dicho que ser novelista lo ha intentado y que no lo ha conseguido. Porque ha llegado el octavo folio y, claro, ha querido buscar esa perfección de la que nos hablaba Bodeleer, de ser genial en cada frase, que, claro, que le ha costado, ¿no? Lo tuve que dejar. De hecho, cuando tuvo un gran éxito mi libro La caja de plata ya por el año 85-86 del siglo pasado, recuerdo que en la casa espasa, me parece que fue sí espasa, me localizó y me encargó una novela porque veía mucho una narratividad en mi poesía, que la hay. Y entonces empecé una novela que luego se convirtió en fragmento de novela. Está publicado en Logroño, en una editorial logroñesa. Curiosamente, en un librito que se abre por un lado con mi fragmento de novela y, por otro lado, en la parte inversa, con un fragmento de novela de payasos en la lavadora de males de la iglesia. Es un cineasta al que admiro mucho. Es una persona más encantadora. ¿Le gusta mucho el cine de males de la iglesia? Me gusta. De los cineastas españoles de los que más me gustan. Tocongazi, Berlanga, etc. Estamos aquí al lado, el lugar donde supuestamente nacerá el anticristo, según los propios males de la iglesia. Pero es curioso porque esa película es de los guiones mejores que yo he visto, no solo en el cine español, sino en cualquier otro tipo de cine. Me parece el día de la bestia, formidado el guión. Espectacular. Ahora, siguiendo con el cine, aquí tenemos una sección de cine clásico todos los jueves. ¿Usted es un hoxiano declarado? Siempre. Siempre. Que además en el programa siempre están hablando de que si hox o for con el fiscal, pero que soy hoxiano ya declarado soy yo, lo he dicho desde pequeñito. ¿Qué tiene hox? Tiene todo el clasicismo del mundo, pero con unas gotas, igual que en un cóctel se echan unas gotas de algún tipo de sustancia para diferenciarlo de un sabor único. Tiene gotas de manierismo y eso es lo que me fascina de hox. Un clásico con gotas de manierismo. Quizá esto se lo han preguntado en otra ocasión. Es una pregunta sencilla de formular, pero quizá difícil de responder. Si usted fuese en un avión volando y le dijesen no nos queda más gasolina, no nos queda más queroseno, el avión se va a caer, le permitimos un libro, una película y escuchar una canción. No, yo me encantan esas cosas, esas preguntas, o sea que voy a contestar lo que contesto hoy, mañana será probablemente otra cosa. Un libro, pues la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, el primer libro del mundo, que probablemente se retrotrae a época sumeria, estamos hablando de los 1500 a.C., las primeras reacciones de esa historia del rey de Uruk, Gilgamesh, me quedaría con eso. La película me quedaría con una que estoy viendo ahora en un librito, que es Scarface de Howard Hawks, del año 32, y con la canción me quedaría con una canción que cierra ese libro, y que es Le feuille mortes, de las hojas muertas, con el libreto de Prévert, cantado por Irmonton. Impresionante. Bueno, usted es madrileño, de pura cepa, he estudiado en el Pilar. De bisabuelos, incluso. De bisabuelos. O sea, gato, hoy es el día del gato, por cierto. ¿Del gato madrileño? No, hoy es el gato en general. Ah, pues entonces le tengo que llamar a mi hija para darle la enhorabuena por su gato, que vive con un gato maravilloso. Decía Víctor Hugo que Dios nos había dado los gatos para tener la capacidad de acariciar un tigre. Me parece una frase genial, como todo lo de Víctor Hugo, y es cierto, que son auténticos tigres. Sí, sí. Yo he escrito sobre gatos. Le quería comentar, entonces, ese Madrid de su infancia, de los años 50, de su juventud, de los 60, de los 70, que vivió tan intensamente, ¿qué echa de menos de ese Madrid? ¿Y qué prefiere del Madrid de ahora? Yo creo que Madrid, en general, ha avanzado mucho. Quiero decir que no tengo la idea nostálgica. Me da pena el pasar por un local que antes era una tienda de cómics, por ejemplo, y ahora ya no es una tienda de cómics. Por ejemplo, esto me ocurre en la calle que entonces se llamaba Hermanos Miralles y ahora se llama General Porlier, porque antes se llamaba también General Porlier, por cierto. Y ahí había un local donde don César Covelo, que era un gallego maravilloso, tenía todos los números atrasados del mundo de todas las colecciones de entonces. Y siempre que paso por ahí, me da un hueco al corazón. Pero eso no impide que crea que Madrid es una ciudad ahora hermosísima. Que, por ejemplo, la operación centro que está llevando a cabo el alcalde es extraordinaria. ¿Cómo ha quedado, por ejemplo, esa plaza de Sevilla, con los hoteles que antes eran marcos, etcétera, de maravillosa? Y el centro está inolvidable. De modo que creo que hemos ido a mejor todavía. Y eso es que Madrid siempre ha sido un sitio maravilloso. ¿Sigue oliendo la castellana a un perfume amargo? Claro, porque igual que pasar por la puerta de la tienda de César Covelo era, o es, siempre para mí una especie de conmoción sentimental, pasar por el lugar donde ocurrieron una serie de cosas que no puedo contar, porque soy un caballero, pues evidentemente sigue influyéndome en mi espíritu, por supuesto. Qué bonitos que esos recuerdos, esos portales, esos lugares donde hemos sido más que felices. En sus palabras, noto que hay ciertas cosas que hemos podido ir para atrás o no mejorar, pero en otras sí, en otras somos mejores. Usted no forma parte de ese discurso, que suele formar parte de las personas mayores, de añorar todo lo que ha pasado. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Hombre, yo creo que tenía razón, con Jorge Manrique, hasta las cachas, cuando decía lo de cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor, porque en el fondo el hombre al envejecer obviamente echa de menos lo que tuvo antes en su juventud. Pero hay que también intentar ser más objetivo en ocasiones que subjetivo y pensar que hay una realidad al margen de nuestra propia biografía, nuestra ridícula pequeña y mínima biografía que existe, que es, por ejemplo, el crecimiento de una ciudad como Madrid, la modernización de una ciudad como Madrid. Y eso creo que hay que tenerlo también en cuenta. Si yo le digo, hola, mi amor, soy yo tu lobo. Pues te digo que nunca escribí eso. Es curioso porque se ha modificado. Ah, se ha modificado, claro. Se ha modificado. Yo escribí, hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Soy yo, no yo soy. Ah, fíjate. Soy yo tu lobo. ¿Qué te parece la modificación? Pues la modificación me parece perfecta porque me siento como cuando, por ejemplo, en el romancero la gente, en vez de leer, mira Nero de Tarpella a Roma como se ardía, Nero Nerón, y decía Marinero de Tarpella a Roma como se ardía, pues me siento como manipulado por el pueblo y eso me fascina porque eso es, digamos, la gloria máxima a la que pueda aspirar un escritor es al anonimato. Entonces eso es como sentirme anónimo. Qué bueno, porque estos carnavales que estamos ahora celebrando, vengo de Ciudad Rodrigo, se ha cantado mucho, el viaje con nosotros, esa canción de... Todavía se canta. Todavía se canta, sí, sí. Pues hubo un momento en que conseguimos un disco de platino con Bombayas incluso. Te puedes imaginar que a la edad que yo tenía entonces, que eran 28 años, fundí todo el dinero que se podía ganar en aquel momento, que fue mucho, la verdad que era algo de pasta. Qué bueno, me hubiera gustado gastarme un poquito contigo. Pues la verdad es que sí, pero tenías que retroceder a la mejora, que vivas de tu vida, que seguro que encuentras también motivo para ser feliz. Siguiendo con la música, usted es el letrista, porque es el poeta, autor de un disco maravilloso de Loquillo, es un hombre de todas las mujeres. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ya se conocían? ¿El contacto con usted? El contacto fue muy curioso. Yo entonces era secretario de Estado de Cultura y entonces de repente viene la jefa de mi secretaría a mi despacho y me dice que está Loquillo ahí fuera y que quiere verle. Y yo, pues que pase inmediatamente, yo soy muy fan de Loquillo de la época de la movida. No lo había visto nunca. Entonces se sentó en el sofá que teníamos para las visitas al lado de la mesa y me comentó quiero hacer un disco con tus poemas, porque nos tuteamos de primera. Entonces yo le dije que fenomenal, pero que tenía que esperar a que dejara aquel cargo, porque obviamente no podía hacer un disco con una persona determinada, sino cuando eres político y representas a la cultura española tienes que hacer los discos con todo el mundo o con ninguno. Me dijo que lo entendía perfectamente y después tanto nos prolongamos en nuestra confección del disco, que eso era de año 2002 o por ahí, y que no salió el disco hasta 2012, o sea que tardó nueve años, la parece. Estoy muy contento de ese disco, muy contento. Hay material para dos discos nuevos, los vamos a hacer también, dos discos que ha musicado Gabriel Sopeña, hasta me parecen treinta y tantas canciones basadas en poemas míos. Y ahora hay una novedad muy importante que va a salir un disco también entero del Loco, del Loquillo, dedicado a un poeta que yo admiro mucho, íntimo amigo mío, colaborador siempre de mí, que es Julio Martínez Mesanza, que está ahora director del Cervantes en Tel Aviv. Incluso hay pensado una excursión a Tierra Santa a presentar allí, el disco de Julio Martínez Mesanza, con el embajador de España en Israel, que es Alfonso Lucini, que es muy amigo, y con el director del Cervantes, que es Julio, que es el propio poeta. O sea que digamos que el Loquillo está totalmente apostando por la poesía cantada. El primer poema suyo que interpretó el Loquillo fue Cuando pienso en los viejos amigos. Sí, en un disco colectivo. Que es un poema emocionante, que te llega al alma. Políticamente incorrecto. Totalmente. Como casi todo. Totalmente. Impactando con terribles mujeres que los cubren de hijos y los dejan inerves o algo así. Hablando de lo políticamente incorrecto. Vivimos en un mundo en el que hay que decir lo que queda bien, no hay que salirse del guión. Luis y yo tuvimos una experiencia con un cantante bastante conocido que dijo Uff, Irene Montero me puede censurar porque dejaba de cantar ciertas canciones. ¿Le tienes miedo a esa censura, a esa autocensura? La verdad es que no. Yo creo que en la edad lo único que sirve es precisamente para perder ese tipo de regelo. Quizá a lo mejor si tuviera todavía que hacer una carrera profesional pensaría más en ese tipo de cosas. Pero la verdad es que hicimos todo tipo de barbaridades en los programas de radio, en los que estamos, en los programas de televisión, en los periódicos. Yo desde luego nunca me he callado. ¿Cuál es la barbaridad que más te gusta decir y que no se puede decir? Pues hombre, por ejemplo, que no somos iguales. Que los seres humanos no somos iguales. Que la igualdad es un mito. Que cada uno es diferente al otro. Y que hay mejores y peores. Eso hay que aprenderlo y algunos no lo tienen muy claro. ¿La etapa de secretario de Estado, qué tal esa experiencia? Pues una experiencia interesante, pero tampoco en exceso. Es decir, ha habido otras experiencias más interesantes en mi vida. Pero en cualquier caso, formar parte del gobierno de Aznar, pues fue un episodio interesante en la medida en que me llevaba muy bien con él y me llevo bien con él. El otro día estuvimos comiendo precisamente con Avelardo Linares y con John Juaristin. Y con él lo pasamos muy bien. Porque a la derecha le gusta la cultura, porque siempre hablamos de la izquierda. Yo creo que a la derecha y a la izquierda le gusta mucho la cultura. O por lo menos no es que no les guste, sino que les gusta a nivel subjetivo, personal, intransferible. Pero cuando de repente se trata de financiar la cultura, tampoco es que se pasen demasiado. De cierto modo, date cuenta que, por ejemplo, el presupuesto en cultura del gobierno siguiente al que yo participé, o del siguiente al siguiente, bajó 83 millones de euros en un año. No, perdón, eso sería poco dinero. El 83% disminuyó en su presupuesto. O sea, el gobierno de Zapatero bajó el 83%. Y el gobierno de Rajoy lo avaló. Lo avaló. Siguiendo un poco con lo que estamos hablando antes de lo que yo, ¿qué significa para usted la palabra Balmoral? Bueno, pues significa la coctelería más maravillosa que había en Madrid, en la calle Hermosilla, entre la Castellana y el Cerrado, ¿no? Donde fue el conde Foxal, por ejemplo, muchas veces, que hemos hablado antes fuera del micrófono. Y donde yo cerré, por ejemplo, Balmoral en una de mis bodas y me fascinaba el sitio. Y yo no he sido bebedón nunca, pero me encantaba el ambiente que había en Balmoral. Y luego tuve la ocasión de cerrarlo, definitivamente, con el loco, su mujer Susana, y con mi mujer Alicia, los cuatro solos, con Manolo el Balman, que era muy amigo nuestro. Nos abrió, cuando ya estaba vendido Balmoral, 20 días después de que ya no había nadie en Balmoral, tuvimos la experiencia de estar la última noche de Balmoral, fue nuestra. Qué bueno. A Luis y a mí nos gusta la calle Reina. Sí, hombre, claro. Ahí el famoso, también el que está al lado de... De Diego, el cojo. De Diego, el cojo. El Diego, además, escribí precisamente una necrológica del padre de los chicos que llevan ahora el del Diego, que murió hace un par de años, no tres. Pues yo quería seguir hablando de cultura popular. ¿Sigue usted yendo todas las noches a dormirse con un TVO? Hombre, todas las noches no, pero la verdad es que siempre un TVO tranquiliza mucho y hace deserante. No hay que tomar ningún tipo de pastilla para dormir con un TVO bien enjaretado. Se duerme muy bien. Yo acabo de, por ejemplo, para que veas que sigo el mundo del TVO continuamente, sobre todo el de TVO antiguo, acabo de comprar en Wallapop una punta, como decimos los bibliógios, muy importante, de chicos, la revista de los años 40 de Doña Consuelo, que era fabulosa, se hacía en el taller Sobset de San Sebastián. Y es probablemente la mejor revista de cómics que ha habido nunca en España, chicos. Y luego también había mis chicas para la niña, también excelente. ¿Qué obra le falta a tu biblioteca? Hemos podido entrar todos porque hemos estado allí. A mí me gustó mucho la figurita de la mujer de Coventry. La mujer desnuda para que le bajaran los impuestos al pueblo. Claro, esa es Lady Godaiba. Dicen los ingleses Godaiba, aunque es un poco pedante decirlo aquí, pero ellos dicen Godaiba, no Godiva. Y la verdad es que era una mujer espléndida porque el marido lo que hacía era oprimir al pueblo de Coventry. Ella dijo, pues hace el favor de no oprimirlo. Le dice, sí, pero tú tienes que pasear tres dudas. Era un perverso el marido de Godaiba. Ella lo hizo y entonces parece que bajó los impuestos. ¿Qué obra le falta a esa biblioteca? Muchas, pero por ejemplo, de las que me gustan más, si pudiera tener acceso a ellas, que es muy difícil, ni siquiera salen en el CAO, el manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki, un escritor polaco que escribió en francés, Maniscrit Rubea Zaragoza, y lo hizo en diferentes etapas. Primero publicó una versión en 1804 y 1805, y luego en 18010 y 12, y está en castellano y lo hemos leído todos. Pero las primeras ediciones sí que me gustaría tenerlas. No están en prácticamente ninguna biblioteca del mundo. Yo quería preguntar, en los tiempos en que vivimos de vídeos breves, la gran dificultad para introducirse en el mundo la lectura. A mí cuando me preguntan libros para que un joven se empiece a interesar por la lectura, yo digo El Saboso de los Baskervilles, de San Jóvenes, digo El Escarabajo de Oro, de Garland Pue, digo Miguel Strogoff, de Julio Verne. Muy bien dicho. Te falta Stevenson. Me faltan muchos, pero yo le quería decir que a estos, ¿usted cuál añadiría? Pues los tres que has mencionado, Verne, Pou y el tercero era... El Saboso de los Baskervilles. Juan Andoil, me parecen autores fundamentales para iniciarse en la lectura. Añadiría los episodios nacionales de Pérez de Galdós, las dos primeras series que me parecen portentosas también para un niño, para mí fueron importantísimas. También todo eso que has dicho tú lo leí yo a esa edad justo en la que hay que leer. Y hay que añadir ahora una cosa que yo no pude leer porque no está traducido al castellano entonces, que es El Señor de los Anillos, de Tolkien, que es una obra inmortal y que crea adicción a la lectura. Me había dejado Drácula de Bravestocker. Pero Drácula de Bravestocker no es una obra para conseguir lectores jóvenes. Es una obra para leer ya de joven, de 18, 20 años, 22, pasar miedo todavía, que se pasa. Incluso decía Fidel Castro que en una entrevista que acababa de leer el Drácula de Stocker y que nunca pasó tanto miedo en su vida. Y para que Fidel Castro tuviera miedo. Pero a Stocker no lo metería en ese grupo de lectores, de autores para lectores jóvenes. Sí le metería, por ejemplo, a Stevenson. Stevenson, cualquier cosa. Está en el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuya primera edición está en mi biblioteca, es maravillosa. O La isla del tesoro. El tesoro, por ejemplo, es una obra inmortal. C.S. Lewis también con Las crónicas de Narnia. C.S. Lewis también me gusta mucho. Las crónicas de Narnia. Me gusta menos que Tolkien, pero me gusta. Y luego además todos nos acordamos con aquella película en que lloramos tanto con C.S. Lewis, su biografía personal con la mujer americana con la que se casó, que luego murió de cáncer. Hemos hablado de lo que cuesta leer y hoy enamorarse también en la época del Tinder, donde se puede ligar por Internet, donde se puede ligar por Instagram. Ahora mismo ya en los bares no se liga. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, decía que le enamoró a su chica en el metro escribiéndole poemas. Le escribió unos poemas y se los dio en una parada en un metro. Eso le honra. Me han dicho, no sé si eso es un bulo, que Gabriel Rufián es del Real Madrid. Es del español y siente simpatía por el Real Madrid. Es del español de Barcelona. El español de Barcelona. No sé cómo puede enamorar a una mujer o a un hombre. Pero en cualquier caso sí creo firmemente que no han cambiado tanto las cosas. Que el tema del Instagram o el no sé cuántos o no sé qué, que hay ahora que yo no conozco ese léxico porque no manejo mucho las redes, creo que son sucedáneos de las viejas actitudes amorosas. No se puede cambiar en una generación tanto. Se cambian las cosas accesorias, las cosas superficiales, pero en lo hondo somos los mismos de siempre. Y la importancia de la fe. Uno de sus poemas hace referencia a la fe. Hombre, es que la fe, por ejemplo, en el caso del Islam frente al cristianismo, el Islam tiene fe y eso se nota en las actitudes que tienen, como por ejemplo en la actitud de suicidas, hasta suicidas, por ejemplo cuando hacen un atentado terrorista. Pero si nosotros no tenemos fe, tenemos la batalla perdida de antemano. Esa es la gran cuestión. Le voy a preguntar un personaje de nuestros días y le va a usted a recomendar un libro. Muy bien. ¿De acuerdo? A Irene Montero, ¿qué libro le recomendaría? Mujercitas. A Núñez Feijó. A Núñez Feijó, Vallenclán. A Santiago Abascal. A Santiago Abascal, el Beobulf. A Pedro Sánchez. Una novela por entregas del XIX, por ejemplo, de Florencio Luis Parreño o de Porfebal, por ejemplo. Al Papa Francisco. Al Papa Francisco. No sé si lo iba a decir el Martín Fierro, pero quizá eso ya se lo sepa de memoria. Borges. No le recomienda el Evangelio. Ya, eso se lo sabe. No se lo recomienda, eso se lo sabe. A Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden ha demostrado en este último viaje, por sorpresa, a Ucrania, que los tiene bien puestos. Y realmente le recomendaría cualquier novela, por ejemplo, de Hemingway. Son los personajes. Y por último, le quería preguntar, por ejemplo, a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. A la ministra de Trabajo, vamos a ver los trabajadores del mar de Julio Verne. Bueno, pues yo he preguntado por una serie de nombres. Yo voy a ir por otro tipo de nombres completamente diferentes. Me gustaría que me describiera brevemente, porque usted alterna con la crema de la intelectualidad, como decía el Xotis. ¿Cómo describiría a José Luis García? José Luis es un portento de vida, de estar vivo. Siempre quiere más, quiere hablar más, quiere exprimir más la vida. Y yo creo que es un ejemplo para sus amigos, porque lo vemos que está siempre en perpetuo estado de pálpito con la vida. Es un hombre extraordinariamente vital. ¿Juan Manuel de Prada? Un gran amigo de sus amigos, muy leal, muy fiel, a los que lo conocemos desde que tenía 18 años. Y bueno, es una persona además que transmite esa fe que habíamos hablado antes. Una fe que en él no tiene nada de impostado, sino que es muy real. Y por tanto, ayuda también a los que no tenemos tanta fe siempre a mantenerla, a conservarla e incluso a aumentarla. ¿Fernando Sánchez Dragó? Una de las personas más inteligentes que he visto en toda mi vida. Un personaje extraordinario. Un gran taumaturgo. Un tipo que podría perfectamente imponer las manos sobre la gente y curarla. Un auténtico mago de la vida. Y por último, Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, el autor de algunas de las novelas más portentosas que se han escrito en el siglo XX y parte del XXI en España. Un gran amigo. Un tipo que se rige por el código bushido japonés o por el código de caballería de Raimundo Luli. O sea, un auténtico caballero. Qué bueno. ¿Qué te ha faltado en la vida, Luis Alberto? Todavía te quedan muchas cosas por hacer, pero algo que digas, se me ha escapado y me hubiese gustado. Eso nunca es lo que se me ha escapado. Pienso en lo que he tenido. Hay un poema mío que se llama Optimismo que dice, no pienses en el día oscuro, piensa en el día en que ganaste en el juego. No en el día en que perdiste o en el día en que te fueron mal las cosas. Pienso siempre en ese sentido en positivo. Y no quiero pensar, Isi, 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 Isi. Isi es Isidoro, Isidoro. Isidoro, Isidoro. Isi le llamamos a Isidoro San José, el famoso futbolista del Madrid. Yo iba a una tertulia de fútbol en el radio y muchas veces lo he visto. Y él siempre le decía, la etimología de tu nombre es regalo de Isis, regalo de la diosa Isis, Doron Isis. No me disomen, los clásicos. No, 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 no es todo. No es todo. Si tú eres Josué tienes que de alguna manera que abatir alguna muralla de Jericó en algún momento de tu vida. Pues en ello estamos. Yo le quería preguntar, usted como poeta, como gran poeta, ¿cómo ve actualmente a la poesía? ¿Qué opina de todos estos autores que vuelcan sus poesías en internet? Pues que me parece muy bien que vuelquen la poesía en internet, pero que eso no es poesía, sino que es otra cosa. Digamos que es una poesía en la que puede derivarse en todo este grupo de gente que cuelga sus poemas de internet. De esos miles y miles de personas que hacen eso, surgirán 10, 15, 20 poetas. Sí, eso me parece interesante, que facilite la tarea de formación de una serie de personas. Pero eso yo lo llamo para poesía, igual que hay para farmacia, para psicología. Eso es para poesía. Y lo demás es distinto cuando se hace una poesía seria. Da lo mismo que tengas 16 o 18 años. Yo he dado premios, por ejemplo, el premio Félix Grande, que es para poesía joven, a gente jovencísima, ya que prometía. ¿Cuál es la mejor edad para escribir poesía? Se habla de que la poesía es un género de juventud, de adolescencia casi, ¿no? El complejo de Rimbaud, que a partir de los 21 años dejó de escribir. Yo no lo creo. Yo creo que en cada época puede haber, digamos, un... Porque como creo en la musa, puede haber una musa que de alguna manera te inspire a los 70, a los 80, a los 50, a los 20, a los 40. Cualquier edad es buena, siempre y cuando se tengan las virtudes o las cualidades necesarias para ser poesía. Alfonso Rojo, en una ocasión, el que ha escrito alguna novela, me dijo, esto de la poesía es para chavales, para adolescentes. Bueno, eso es la idea que se tiene normalmente y creo que siempre que hay ideas tópicas pueden tener cierta razón. Pero yo creo que más es la idea que hemos arrastrado a lo largo de los siglos que es la realidad. Usted es, entre otras muchas cosas, académico, la Real Academia de la Historia. De la Historia, aquí ya tengo. ¿Podría explicar a los espectadores las funciones, lo que hacen ustedes? Entonces, porque se conoce mucho la Real Academia Española de la Lengua, pero no tanto la de la Real Academia Española. No tanto, no tanto. Voy a explicar brevemente. Pues hacemos muchas cosas. Entre otras cosas hemos hecho un diccionario biográfico en 50 volúmenes, que es lo más grande que se ha hecho, no en España, sino en el mundo. Existe uno en el Reino Unido, pero no es tan bueno como el nuestro. Es impresionante esa tarea. Puedo hablar de ella porque cuando yo entré en la Academia, que es en 2010, estaba ya finiquitado el diccionario. O sea que realmente no es tarea mía. Lo que es que la asumo como propia porque me siento muy orgulloso de ella. De hecho, ahora vamos a presentar a los Reyes una serie de, digamos, utilizaciones de ese diccionario en forma de mezclarlo cibernéticamente unas cosas con otras, la cronología, la geografía, etcétera, para hacer de él un uso absolutamente genial por parte de los institutos, de los colegios, de las universidades, etcétera. Yo creo que es un arma formidable en nuestro diccionario biográfico, algo único en el mundo. Y luego nos lo pasamos muy bien en las reuniones de los viernes, porque cada viernes habla un académico de algo durante media hora. Y luego participan los demás haciéndole preguntas. Y es que de verdad que lo pasamos como enanos. O sea, nos vamos a casa, cuando nos vamos a casa y no nos tomamos algo juntos por ahí, por la calle El León, y lo pasamos fenomenal. Me encanta ser académico. Qué bueno, qué bueno. Y también yo le quería preguntar, ¿usted sigue al tanto de todas las novedades literarias, de las novedades de cine? ¿Lee o relee? Releo. Releo. Yo creo que además, pero es que releo desde los 30 años, es lo que te digo. No me siento, diríamos, reelector por viejo, sino me siento reelector por vocación personal e intransferible. Creo que es mejor releer algo que ya sabes que es bueno, que no andar a tientas buscando algo que no sabes que si vas a poder llegar a la página 20. Nos pasa a García a mí mucho, por ejemplo, en cine. Si nos sigues en Cowboys, te das cuenta. Y que no vamos nunca al cine. Y que no vamos nunca al cine. No vamos nunca al cine. Porque es que lo que nos gusta son las décadas más prodigiosas. A mí, por ejemplo, cada vez me gusta más el cine mudo. Se lo decía el otro día a José Luis. Le decía, José Luis, es que ya las películas de los 30 me parecen muy modernas. Me gustan las películas mudas. Es que es como disfruto. A punta, Luis, que te estás quedando muy moderno. Sí, muy moderno, muy moderno. Estoy quedando los años 40. No, pero los 30, 40 y 50 es la edad dorada del cine. Pero lo que ocurre es que todo eso obedece a una historia que nace en el cine mudo. El cine español, ¿qué mal se habla de él en España? Bueno, se habla mal y bien, ¿no? Se habla muy bien, por ejemplo, cuando se producen esos aquelarres en los premios Goya, ¿no? Pero, en cambio, luego hay una cierta tendencia. Yo creo que ni tanto ni tan calvo. Hay que ser honesto. Hay que pensar que el cine español ha dado muy buenas cosechas en ciertos momentos de su historia y otras menos buenas, ¿no? Como todos los cines. Yo es que soy muy apartado del cine americano. Para mí, mi cine es el que... Decía con Sandino Romero, cine americano, menuda redundancia. Pues estaba muy bien con el cine romero, que además era un gran doblador, aparte de un presentador estupendo. Estupendo. ¿Y alguno de sus poemas, tirando de ese hilo, se podría haber convertido en una película? De hecho, ha habido videoclips de gente aficionada que han hecho, digamos, cortos con poemas míos. Pues son muy narrativos en muchas ocasiones. Podría. Lo que pasa es que para una película no sé. Yo creo que también podría dar para una película. Pero yo la verdad es que estoy en otra hora y tampoco he buscado nada en ese sentido. Y hablando, ahora estabais hablando de lectores y su etapa también como secretario de Estado, el 23F está aquí a la vuelta de la esquina. Y del rey Juan Carlos también se habla muy mal. ¿Cómo es el rey Juan Carlos en la escena de las Cortes? ¿Es un gran lector? ¿Es una persona apasionada por la cultura? Yo he tratado bastante. Como es lógico, como secretario de Estado de Cultura he tenido que estar en muchos actos con él. Y la verdad es que me sorprendió, por ejemplo, un gesto increíble. Yo acababa de casarme con mi actual mujer, con Alicia Mariño. Era el año 2000 y teníamos una inauguración de archivos universales o no sé qué. Y fue el rey. Y recuerdo que en el besamano, o sea, vamos, en el saluda, en el saludo, me dice, enhorabuena que ya sé que te has casado. O sea, que el tío estaba toda. Me parecía un tío listísimo. Me parece un tipo listísimo. Sí. Y encantador. Bueno, usted tiene una biblioteca, pues, que vamos a decir. Es la envidia de todos. Nos encantaría. Menos de Arturo, que Arturo ha tenido mucho más dinero que yo para comprar libros y tiene muchos mejores libros. Yo, la suya en concreto, vamos, me quedaría ahí a vivir. Pero hay un poema aquí en concreto que habla de que su biblioteca arde. Y que hay un lugar mejor que la biblioteca, que es el dormitorio de la mujer amada. ¿Usted siempre ha pensado así? Yo creo que eso, vamos a ver, sobre todo eso es un buen argumento para un poema. Porque es muy bonito. Es precioso. Es decir, es muy bonito. Ahora, yo no sé hasta qué punto es verdad. Porque el poeta es, como decía Pessoa, es un fingidor por naturaleza. Entonces, incluso seguía Pessoa con una frase formidable, que finge que es dolor el dolor que de verdad siente. Fijaos, tiene mucha amiga esa frase, es para desmenuzarla. Entonces, inventándome eso del cuarto de la mujer amada, estoy haciendo una cosa que queda muy bien. Pero no sé hasta qué punto es mejor. Una biblioteca, la mujer amada también te puede hacer mucho daño. En cambio, la biblioteca no hace daño. ¿Nos podría leer, para acabar, un poema? ¿Cómo no? ¿El que vosotros queráis? Pues le dejo a Luis que elija el poema. Pues yo callo. Ahí lo has querido, efectivamente. Pues ahí tiene. A ver, que va a elegir Luis Ruiz de Asúa. Ese que le hace la ilusión tremenda. Un asunto de detalle. Pues podríamos leer este mismo, de las cenizas. De las cenizas. Lo va a leer. Vamos a ver. El de la biblioteca. Mi biblioteca arde. Es un fuego canalla que resulta imposible sofocar. Es un fuego inteligente, como si hubiese alguien detrás programándolo todo. Pero de las cenizas, incluidas las mías, que cuenten la tragedia, surgirá otro relato que escribirá derecho en renglones torcidos y volverá a decir la innegable verdad, que el fuego purifica. Y la sabiduría no se encuentra en los libros, sino en el dormitorio de la persona amada. El fuego purifica, ya lo decía San Agustín. Esa es una frase agustiniana que dice, yo adoro San Agustín. Y luego hay otra también que es de Santa Teresa. En el poema hay una frase que dice, no os habéis fijado, hay una parte en la que dice, renglones torcidos, escribir derecho en renglones torcidos. Eso está en la vida de San Agustín. Qué bueno, San Agustín. San Agustín es... Amallad lo que quieras, decía. Tengo un poema también dedicado a San Agustín. No sé si habrá tiempo para leerlo. Sí. Vamos a buscarlo entonces. Esta vamos a ver por aquí. Corazón inquieto. Oye, el Twitter me recordaba esa frase. Tarde te ame belleza, que es otra de las... Eso es. Tarde te ame belleza. Hicimos, mi mujer y yo, una versión teatral de textos de las confesiones de San Agustín que se estrenó en la Alcalá de Henares, en la iglesia suca pequeña que hay, donde están las cenizas del cadenar Cisneros. Qué bueno. Al lado de la tumba de Cisneros hicimos esa maravilla. La verdad es que mis nietas van a los agustinos y mi padre también fue. Tarde te ame belleza. Confesiones 10.27 ya embudezco, perdonad. Tarde te ame belleza, tan antigua y tan nueva. Tardé mucho en amarte. Y tú estabas aquí dentro de mí y yo estaba allí, fuera de mí mismo. Y a pesar de estar fuera, te buscaba con el atrevimiento que enarbola la fealdad al irrumpir en medio de la belleza. Y tú estabas conmigo. Y a mí me mantenían alejado de ti las cosas que si en ti no fuesen, no serían jamás. Y me llamaste, sanaste mi sordera con tu voz e inundaste de luces mi ceguera. Y entonces aspiré yo tu perfume con la glotonería del profano. Y tuve tanta sed y hambre de ti que tuve la osadía de rozarte con los dedos. Y tú me devolviste la paz con tu mirada. Y aunque tarde, la belleza reinó en mi corazón. Es una auténtica conversión. Eso es. Leyó Romanos 13-14 que dice no os llenéis de glotonerías ni de borracheras. Es que plantea palabras agustinianas. Yo soy un poeta también de la transtextualidad. Creo que en el fondo todo está dicho y lo único que hay que hacer es elegir las cosas que están a tu disposición en un gran supermercado de ideas y de glorias literarias. Y que están muy bien escritas. Y en esas ideas que ya existen, ¿qué quiere Luis Alberto de Cuenca que ponga en su epitafio? Un epitafio. Pues la verdad es que he fabricado algunos, pero ahora mismo prefiero que no hablar de esos temas. Está muy bien eso. Su amigo Fernando Sánchez Aguad dice que tiene ya preparado. Lo tiene ya preparado, sí. Fernando siempre está... Castilfrío. Castilfrío tiene su castillo. Especialmente yo le tengo un poema dedicado al gato Soseki, que fue uno de sus grandes amores y que murió de una manera tremenda en el ascensor que conducía del primer al segundo piso. Dice que lloró más con la muerte del gato que con su madre. Si me leéis, podéis leer el poema de la muerte de Soseki, que le emocionó mucho. Y mi mujer, que escribe muy buenos haikus, esa composición japonesa, le dedicó un haiku a Soseki que está en su tumba grabada. Qué bueno. Pues Luis, ¿le ha quedado algo en el tintero? Bueno, podríamos estar aquí horas. Ha sido todo un placer y un lujo. Ha sido un lujo. ¿Qué tal te has sentido Luis Alberto? Muy bien. Lo único que lo del epitafio ha sido un poco... Me he inventado muchos durante muchos años de vida, pero ahora no se va a ir volviendo. No, no, ha sido... Es que es un tema un poco íntimo. No, pero que en ese momento no le he reaccionado. Claro. Supo ser todos y... Supo ser uno y todos a la vez. Ese tipo de epitafio me gustaría. No perder la individualidad, pero a la vez encarnar al resto de la humanidad. Todos somos, como dije antes, portavoces de la humanidad. Qué bueno. Y aún así hay que aspirar al anonimato, que es una de las frases... Es que eso es una manera de ser perfectamente portavoces de la humanidad, siendo uno y nadie. Fíjate que Odiseo, en la Odisea, Ulises, se hace llamar nadie. Nadie, eso es. Para escapar del cíclo. Y el propio Sabina reconoce que cuando va por México y le canta en el hino dieros las diez de la noche, dice, ¿esa quién la ha hecho? Dice, mi cuñado. Le dice el mexicano, en lugar de decirle Joaquín Sabina. Dice, eso me emociona muchísimo, porque forma parte. Pero es totalmente de acuerdo con Joaquín en eso, porque lo que más emoción me ha hecho, y te lo he comentado a ti fuera del micrófono, es que utilice a alguien mis versos para ligar para una cosa como, digamos, provechosa. O sea, que nos lo permites a toda la audiencia. Totalmente. Y además, en general, ahora con internet, prácticamente toda nuestra producción literaria está colgada allí, o sea, que se puede leer. Pero de todas maneras, comprar los libros. Eso, eso es importante. Luis Alberto, pues ahí tienes la cámara para despedirte de nuestra audiencia y decir lo que te venga en gana. Pues que los clásicos son los que realmente están vivos de verdad, que los demás somos fantasmas con apariencia de seres humanos y que volváis a los clásicos, que es una apuesta de futuro. Con esa recomendación nos despedimos. Como siempre digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.